Muy buenos días, haciendo las 12 con 11 minutos del viernes 26 de noviembre, damos inicio a la quinta sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos y Guadalajara, Especio y Asuntos de la Niñez. Mi compañero, el doctor Mario, me hace favor. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de cobro. Iniciamos, Ciudadana Rosaliana Reynoso Valera, Ciudadano José Mario Iñiguetá, Presente, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Presente. Ciudadana María Dolores Acevedo Municipales, Presente, Ciudadana Julián Abuel, María Alvarado Dorado, Domingo, y tenemos 4 de 5. Muchas gracias. Como punto número 2, propuestas del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del maestro Carlos Fernando Martín Orozco, visitador regional de la CDH. Es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, mediante el cual solicita que el municipio de Tematitlán de Morelos lleve a cabo una sesión solemne presencial el próximo mes de diciembre, los días 6, 7, 8, 13 y 14, en el cual se sugiere leer un extracto o semblanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya proclamación se dio el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura el día 7 de diciembre a las 17 horas. Como punto número 4, modificación de la Secretaría General, en la que le importa que el Pleno decidió regresar a esta Comisión de Edilicia para que se analice la recomendación y convocatoria respecto de la conformación del sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Como punto número 5, oficio número 145-2021, suscrito por el maestro en computación, Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo y el licenciado en contabilidad pública, José de Jesús Landeos Cortés, titular del órgano interno de control, mediante el cual solicitan autorización para la conformación del Comité Municipal contra la Discriminación. Punto número 6, se autoriza a asumir al Pleno la suscripción de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Punto número 7, puntos varios y punto número 8, clausura. Gracias. 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 Bien, pasamos al punto número 3, solicitud del maestro Carlos Fernando Martín Orozco, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, mediante el cual solicita que el municipio de Tepatitlán de Morelos llegue a cabo una sesión solemne presencial el próximo mes de diciembre, los días 6, 7, 8, 13 y 14, en el cual se sugiere ver un extracto o semblanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya proclamación se dio el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se autoriza habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura el día 7 de diciembre a las 17 horas en su año. Muchísimas gracias. Pues bien, como la cabana le preguntan a mi compañera a este punto, se entrega este oficio de parte de el maestro Carlos Fernando Martín para llevar a cabo esa sesión solemne en ayuntamientos salvados, también se ha llevado a cabo la sesión solemne, creo que solamente el año pasado, debido a la pandemia, se hizo mediante las redes, por videollamada. Entonces ya fuimos la agenda del presidente y nos dieron fecha para llevar a cabo este evento, el 7 de diciembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. ¿De qué se trata? Pues es como de aquí lo que nos tiene, que vemos una semblanza acerca de los derechos humanos y participan los regidores, podamos invitar a directores o podamos invitar a niños de las escuelas para que también ellos den lectura a alguno de los derechos humanos, los que vayamos a tomar nosotros como tiempo que se va a dar ahí y repartirnos, pues entre todos, para todos participar en este ejercicio. Entonces, pues, nada más para ir ambientando que el 5, el 7 de diciembre, perdón, a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, pues tenemos que ser compromiso de asistir a esta sesión solemne. No sé, ¿qué les parece mejor que lleguemos también a participar a directores o a alguna escuela para que también los niños participen? ¿Qué capacidad de niños? ¿Y cuánto? ¿170 personas? ¿No sabrán? ¿Lleva de los 50 y cuánta? Pues yo creo que la mitad. ¿Y esta señalada? ¿Están como Teresa o algo así? No, de hecho, creo que ya está hasta el 90, ¿eh? Ahorita leo algo más. Estamos en un semáforo, ¿eh? Entonces, sí podría haber más participación. A mí sí me gustaría invitar, igual no, 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 no. No, 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 no. Porque también es importante tocar los derechos de las competencias, de las niñas y de la adolescencia. Y podríamos ser los regidores que participemos, y haciendo algún fragmento, y, bueno, a algunos directores, porque son alrededor de 32. Sí, necesidad los foros, 85%. ¿Cuánto? 85%. Sí, necesidad los foros. Sí, necesidad los foros. Sí, no sé qué les parezca. Sí, ya. No, sí, está bien. Sí. Sí. Me van a invitar. Sí. Me voy a hacer más de estudios sobre eso, de que uno tiene ganas de que participen niños de las escuelas. Hay unos concursos de matemáticas que, la verdad, han sacado muy buenos lugares, aquí a nivel, inclusive, cuarto, quinto, o sexto, literaria, secundaria. Esos igual, ustedes, si los formaran, porque no sé especialmente de que la escuela los mande, sino que muchos de ellos, son adultos, solitos, han estado y en casa clases, sexas y todo eso, y han sacado muy buenos lugares por eso. Y ha levantado mucho de la escuela. Y si sabes que sí, me parece una idea porque, la verdad, cuando hemos participado en las sesiones, y de acá la receta, no manco a pelitos, la regalas, es más, ni siquiera partimos, no veremos, la verdad. Es como algo muy encartonado, y si ellos participaran en la lectura de los derechos humanos, por ejemplo, ¿y suelen ser cosas distintas? ¿Tú tienes el listado? Yo tengo un primo que está en ellos, por eso sé que hay muchos concursos, y él también, o sea, él va a participar, y busquen, por ejemplo, para través de su mamá, muchos concursos, y no precisamente de la escuela, sino porque ellos tienen ganas de ser una persona que está en ellos, igual que puedo tener el listado, y que otro va a ser. Ok, si me haces el favor, para tenerlos en cuenta, igual podamos también, pues, hacer una invitación, a alguien que represente a las personas con discapacidad, a todos los tipos, o si es un grupo de negocio, a alguien que lo hagan, o sea, o sea, o sea, no más, sino más participativo. No, un niño que tenga alguna discapacidad, este, a mujeres, o sea, no sé, sí, la curación de la ciudad. No, sería más atractivo, todas estas personas así, exacto, sí, claro. Entonces, pues, les pido por favor levantar su mano, si están de acuerdo con este punto. Y pues, que vamos a hacer una invitación, para la participación. Yo creo que ya, Carmen, que la vas a, que la vas a hacer, a proponer la comisión, y es que si no le ponen este, de acuerdo con el secretario. Sí, en el formato, que debe de llegar a la decisión solemne, lo que aquí te dirías es el acuerdo, más que no se debe de llegar a la comisión, en donde se habilite como recinto oficial, es que se convoque, pero como que el presidente ama, sí, ajá, es que la invitación de alumnos, destacando, no, 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 nada más, nada más, que se autoriza, que se habilite la Casa de la Cultura, ¿Para el mismo acuerdo donde el Presidente notifica que habrá saciéndose ordenado? Se autoriza la casa de los tres. ¿Por el sexto lente? Y el acuerdo fue invitar. ¿Por el sexto lente tiene que hacer? Sí. ¿Y el serio es que se ordena efectivamente? A los destacados y a los representantes de los grupos de grupos. Pues no digas que sean representativos de la sociedad. ¿Cómo se manda? ¿Se aprueba? No, se aprueba. Se propone ante el Pleno del Ayuntamiento. A propuesta de la Comisión. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se va a hacer? 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 La comunicación de Secretaría General, en la que informa que el Pleno decidió regresar a esta comisión edilicia para que se analice la reglamentación y convocatoria respecto de la conformación del sistema de acceso de las mujeres a una mina libre de violencia. Muchas gracias. Pues bien, con los dos ministros de la sesión, regresando a este punto, para que lo veamos aquí en la comisión, ya Miriam, que está al frente del Instituto de Participancia de la Mujer, nos hace llegar una convocatoria, nos hace llegar ese mismo noticio, donde se pide la propuesta de la modificación en el título 2 del artículo 11 del reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de la capital, para que se cambie la figura del secretario ejecutivo, que la tenía en persona, y se indique que sea la participante del Instituto de la Mujer quien asuma este cargo. Pues el reglamento tiene el seminario, puede ser esta ejecutiva, de hecho yo me metí a otros municipios para ver la información de este sistema, y de hecho quien representa el Instituto de la Mujer tiene esa figura de secretario ejecutivo. Entonces ya tengo miedo para solicitar que se modifique ese reglamento y pues que ella quede como secretario ejecutivo. ¿Cuál es el reglamento? Ese es el reglamento. Este, a mí este comentario me hicieron en el consejo del ejercicio de la colectura y me dicen que en el islamiento sí apareció de junto a la profesión, pero como que el reglamento sí apareció. Ah, pero es que el reglamento está mal. En fin, el reglamento está mal porque en el reglamento dice que se haga secretaria ejecutora y no tiene que ser la secretaria ejecutora y no tiene que ser la secretaria ejecutora. Y no tiene que ser la secretaria ejecutora más comunicista, por que en ocasiones confundimos a los ciudadanos, que por lo que pasó en la de la de la ciudadana, ser más específicos en qué es lo que se requiere para poder participar. Como uno de los puntos que a mí me daba con mucho ruido es que tengan que pertenecer a un organismo de la sociedad civil con derecho a voz. Yo siento que ese punto, bueno, yo quedé pensando, si yo no entro, yo no quiero ninguna asociación civil. Entonces, a veces, no existe la necesidad de que estés en una asociación civil. Es que son muy buenos representantes de la sociedad. El espíritu de esta ley es que hay efectivamente un sistema que pede por el tema de mujeres que hayan los mecanismos para que tengan acceso a un hábito de violencia. Entonces, esa representación de la sociedad te va a representar a la asociación de mujeres, a grupos vulnerables que estén organizados en la sociedad y que se vean representados legalmente en un consejo para ayudar a sus temas. Porque ellos son los portavozes, eso. Por representar a la asociación. Exactamente. Quien tiene el sien y tiene sus mecanismos capaces de reglamentación, que es la comisión, en el punto número 8, que dicen que deben de pertenecer a este sistema los organismos de la sociedad civil que se consideren capitalizados. Entonces, aquí es donde se debe definir. Es diferente a una asociación civil, si realmente debe estar constituyendo la cultura pública y la sociedad civil es... O sea, no es lo mismo. ¿Y los organismos de la sociedad civil? Pues pudieran ser todos patronatos, no sé... Pero sí reconocidos, por eso. Sí, 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 claro. Que exista alguna representación que le debiga, pero... Y que sea la persona que lo represente. Así es. Entonces, no tiene caso que hagamos esta consultatoria pública. Sería mejor mandarla justamente como a todas las asociaciones y que mandaran a quien interese representarla. No, además de la convocatoria, sí se debe de hacer, pero bien específica y con menos... Es que, por ejemplo, puede haber sociedades, por ejemplo, universidades, sociedades civil. La única, por decir, una universidad, es una sociedad civil y pues... Entonces, las distintas universidades que hay, los patronatos, no sé, casas... Las mamás esas pequeñas y hijos desaparecieron, no sé, están... Por eso, incluso, por eso hay lo que yo digo. O sea, no necesito hacer una comunicatoria y seguridad de ningún... No, sino mejor mandarla precisamente como todas esas asociaciones a quien le interese por ser parte de... ¿Qué dice el reglamento respecto a convocar o qué mecanismo? No, no dice que... No, no, no dice que el mecanismo... Nada más dice que no debe de participar. Pero sí dice que va como convocatoria. Sí. Sí dice que el reloj no se significa convocar. ¿La convocatoria es...? Sí. A ver, es definitiva. A ver, es definitiva. A ver, es definitiva. No, tú no estás dando oportunidad públicamente a una sociedad de participar en un sistema. Y tú, obligación como ente público, ya inmediatamente. Si no quieren venir, tú ya cumpliste con lo tuyo. Porque es un desgaste también. No quieres, no quieres, no quieres. Es decir, no, 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 no. Es mi oportunidad. Me decía que, inclusive, a la capacidad de este nadie viene. Porque como que si ese era el sistema, pero después nadie se compromete a asistir. Pero no por eso se tiene que dejar de hacer. A final de cuentas. Porque los reglamentos maten que tienes que hacer. ¿Y habrán colectivos, todos los colectivos de 8M? ¿Existen legalmente? ¿Todos los colectivos? De 8M, de las mujeres del 8M, de los 8M, de los 8M, de los 8M, o sea, ¿existen legalmente? ¿Qué es lo que se llama? Niñas, abuelos, o sea, no, no, si es enfocado a... A elecciones. Yo me decía, por lo que él decía, de que si hay colectivos, yo no sé. Si hay colectivos. ¿Tiene algún lugar donde edite, si tiene que registrar? O sea, si tuviese licencia y un lugar público, podría ser el que va con el... Bueno, ya va con padrón de licencias. O sea, obviamente una... Si tienes una atención al público, sea CCC, AC, asociación religiosa, o sea, la adulta cantil, necesitas tu licencia. Entonces, cuando lo consigas ahí... A ver, pero una licencia es un registro de licencia de... Ah, no, pero para operar, pues, la atención al público en general. Ah, ok. Porque necesitas... ¿Pero que sea un desaldecimiento? Sí, porque por el maniante que llegue el agresor, necesitas tener medidas de seguridad como cualquier recinto de la atención al público, pues. Sí. Bueno, pues, la lectura más de la convocatoria para integrar el ciclo municipal de acceso Cuarto, contar con conocimientos en el tema de violencia contra las mujeres y o derechos humanos de las mujeres. Punto número cinco. Proporcionar una cuenta de correo electrónico que servirá para hacerles llegar cualquier comunicación. Las personas interesadas en participar deberán permitir el correo electrónico al instituto de la mujer arroba de particular.org.mx la totalidad de la siguiente documentación. Primero, la copia de la documentación con la que sea que evite su nacionalidad o la actualización, o el acta de nacimiento como una opción. El punto número dos, identificación oficial vigente, pues, el INE, pues, el pasaporte o la cédula profesional. Punto número tres, acreditación de la organización civil que representa. Y punto número cuatro, escrito libre o carta de intención de no más de cinco cuartillas en donde se manifiesta su voluntad de participar, señalando las razones por las que desea integrarse, así como su experiencia en la materia de violencia contra las mujeres y o derechos humanos de las mujeres y como ésta le brindan la capacidad y efectividad para participar en la investigación. Es cual. Gracias. Y daros eléctricos. Para mayor información. El ciudadano mexicano, no sé qué les parece a esta convocatoria. ¿Me les parece a su parte? Sí. ¿Y en muchas convocatorias también piden el acta de nacimiento? Pues sí, para que... Yo quiero precisar al INE. Dice que los requisitos pertenecen a una organización de la sociedad civil. O sea, cualquiera que pertenezca a una asociación de cien puede participar o más bien es representar un representante por organismo de la sociedad civil, derivamente apretado. Es decir, yo pertenezco a la asociación de la lucha contra las personas que son parecidas. Ah, sí, yo soy la presidenta y nosotras que formamos la asociación mandamos un representante ahí. O sea, que sea una representación legítima. Porque aquí tengo el que ver que los hay, pero sí. Sí, era lo que acabamos visto en otros, con formaciones de consejos, que acrediten. Ah, pero sí, sí. Si sea bien claro ahí, que pertenezca, que se represente de manera formal a una asociación vigente. A una organización de una sociedad civil. A una sociedad civil. Que tenga la participación oficial. Que tenga la participación de la sociedad. Que tenga la participación de la sociedad. Que es parte de la organización de la sociedad civil. Yo tengo una pregunta aquí o ahora. Y acá abajo dice, acreditación de la organización social. ¿Sí? Sí. No, 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 no. Ok. Ok. Con su permiso. Este, ahorita que están mirando aquí, este, oye, miren, ¿por qué hay tanto consejo en el instituto? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántos consejos? Inclusive el de, ahí está, como dice tú, está el de una actividad libre de violencia y está el… Sí, niño. El de Guadalco. El de Guadalco. El de Guadalco. Antigo, y luego está, es que inclusive la de la destinación que usted es una, es una que se ha quedado en cargar esta función de la deparulación de un… No, no, no. La diputada no sucede. Ah, perdón. Entonces, también hay una de las que son tres. Pero bueno, no, 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 no. Y la secretaria de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. La siguiente presentación es… Para que pasa es que… ¿No hay una… La organización del FARC, pero es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y la agenda de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría los reglamentos y la propuesta de la Profección Secretaria de Valencia ya eran informados establecidos la agenda la Comisión de Estudios ha sido una agenda muy fuerte en el tema de desaparecidos y en el tema de violencia de las mujeres por eso quizás hay muchos reglamentos y pendientes que con tantas hemos hecho muchos consejos con tantas diferentes reuniones se te casan los mismos yo por ejemplo veo a van a reunir decisiones de nosotros yo aparte de la de la de estamos siendo inoperante a eso pongo la pregunta acerca de la Comunidad estamos siendo inoperante a la asociación de participantes que a lo mejor no facilitamos a que se hagan un solo acuerdo en lograr un solo tema que a ti no las vemos por ejemplo aquí tú eres la mujer en la asociación y el tema tenemos tres consejos ¿es necesario que la persona lo conoce a nosotros? no se parece pero es que voy a hacer en mi opinión un consejo de instituciones global y cada uno con sus intereses de trabajo así es a eso hay que decir a eso hay que decir porque si no va a hacer la asociación muy alta ya es que voy a hacer la asociación y la asociación y la asociación y la asociación y la asociación de delitos a los niños etcétera pues un montón de leyes que por reglamentos tenemos que cumplir por ley pero podemos ver también un órgano bueno ustedes de parte jurídica donde se diga un consejo de estas palabras vamos a acabar este mes para no estudiar reglamentos pero si para no la gente tiene la gente tiene la gente tiene pero no se mantiene este y así yo creo antes del gobierno pues voy a la tuya voy a la tuya y nos estamos ¿no? ¿no tienen problemas por ejemplo de la tuya o si quieren estar en toda la pandemia que pueden para nosotros no si tienen por eso me refiero a que hagamos que son organizes que tienen que se van entonces la asociación y la asociación bueno vamos a ver qué experiencia tenemos con la jocatólica de respuesta porque yo veo no solo de nosotros en las convenciones todas sino tan solo como de esa que la asociación o sea de verdad la gente tiene muchas instituciones y asociaciones y miles nada más quieren hacer esto de incidir en la gente que tomamos en un montón vamos a hacer la metida para hacer esa consejo que tú propones o convocar ese consejo ya que se va más entonces aquí quedamos tres tres ¿qué pone una tres? para que vean que los legisladores no piensan cuando le quieren la dos se autoriza y se limita la casa la cultura nada más sí y de pronto no podremos lo que se sigue aquí atrás que tenga representación de una organización de la sociedad civil de la ciudad mucho número en cuatro es contar con conocimientos en el tema de violencia contra las mujeres y o los derechos humanos de las mujeres ¿cómo va a permitir eso? aquí miran el punto número cuatro ya hay que tienen las personas que ya les va a hacer participar el punto número cuatro dice escrito libre carta de intención de normas de cinco cuartillas en donde se manifiesta su voluntad de participar señalando las razones por las que se desea integrarse así como su experiencia en materia de violencia contra las mujeres y o derechos humanos de las mujeres y como esta le brinda la capacidad y efectividad para participar en la investigación sí ahí las dejas pero mediante este documento de un mamá para comprobar pues que si están de hecho integrados en alguna sociedad social sí pero sobre todo que tengan experiencia en materia de este tema pues igual nosotros tenemos a la como pueden integrarse alguien más que de verdad no sepan del tema y que quizás sea hasta contraproducente porque hay personas que no están muy de acuerdo con de este sistema en que se detengan las mujeres también es así otra en otras zonas pero por ejemplo en otras regiones de Jalisco tienen mucho colectivo de mujeres trabajadoras y que de lo mejor ahí son Estados Unidos y ellas hacen muchas cooperativas no sé aquí si haya no son en común de las cooperativas aquí no es común que se prevaza Ciudad Guzmán en otras regiones y allá si hay este tipo de temas cooperativas aquí no son ni las comunes ya no digo organizaciones de mujeres fundaciones por ejemplo no tenemos una sola fundación ante yo sé que aquí hay un colectivo de mujeres hablar de la sociedad y si pudieran participar las universidades también imagínan que están encapados en estos temas entonces pues podrían enriquecernos siendo portavoces de la sociedad porque en ocasiones desde el gobierno te das cuenta de muchas cosas que suceden y esas personas pues están ya dentro del colegio o dentro de una universidad donde se dan muchos problemas pues se acuerdan y yo siento que de gran ayuda yo pienso que más bien el tema de justicia porque yo diría todos los temas de no sé si de mujeres humanas que tiene más diferente de quiénes son o sea en cuanto demandas y de un sistema que va a ser de un ser pero pues solamente para este sistema de violencia especial licenciado que tienen referentes como para ahí como están de 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 por ejemplo aquí en el tema de mujeres de 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 violencia me interesa que trae como usted que tiene el tema de de judiciar o algo más que es más excepción en este en este tema aquí y lo que vamos a este tema pero muchas pero cuando muchas instituciones como el que es el de los programas creo que no pueden participar en el proceso no es verdad llega directamente a el principio y los derechos humanos como pueden atender o saber la condición que te toca pues ese es mi tema de su cómo vamos a hacer más atender a el gobierno y atender más en la parte de derechos humanos que eso para completar el mantenimiento de este punto de este punto no hay que hacer más de lo que no se pueda hacer si ahí ya se está diciendo que no se no se se no se no se no se se no se no se no se yo no se por ejemplo y desconozco yo no porque en la convocatoria parece que por ejemplo todos aquellos grupos que ayudan a las mujeres drogadictas o las mujeres en situación de calle yo las conozco si existan a ese tipo de asociaciones para dirigir este sistema para que aporten que su voz se escucha en este sistema para lograr eso y este la violencia nunca se va a acabar pero la lucha es para que vayan distinguiendo enfocados en contra la mujer aunque el hombre también es víctima no lo es una misma medida y esta ley está para proteger a la mujer la y la es Gracias. 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 El reglamento está mantenido que fue la propia Secretaría de Igualdad la que lo pidió. La comisión, a su vez también la comisión estatal, iba a pedir, no sé, nada más armonizar esa parte. Yo empecé a investigar y de hecho la figura ejecutiva la tiene que representar la figura de la reforma. Por eso regresaron a la comisión, bien cabido, porque dice que los retidores no somos figuras ejecutivas. Por eso queríamos que se hiciera la comunicación para que se cargó la caída de los retidores. Y no sé si este es especificado y siempre, yo lo he señalado, el secretario técnico no tiene voto. Solo tienen voto, solo son los afilitadores del trabajo del sistema, de la comisión, del consejo. Y lo que usted sí nos preguntaba, o sea, ¿cómo quedaría el... Que se solicita a la comisión de reglamentación. ¿O que se solicita a la comisión de reglamentación a la votación del plan? Sí. 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 Gracias. Gracias. Entonces, ¿tú me haces llegar esto de lunes? Sí. Nada. Sí, conforme las modificaciones que ustedes quieran. Sí, no con las modificaciones que ustedes quieran. Solamente con el punto... Igual con el número 3. Bueno, un número 3. ¿Puedes tomar una vez y no con las modificaciones que ustedes quieran? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero a ver si le entiendes. No, sí, sí. Sí, sí, no te hago. No sé si le entiendes. ¿Cómo debe ser la convocatoria así como para el contrador, así como para el consejo? Sí, sí, sí. Y como se va a reglamentar también el de turismo, en su momento es trabajo de la posición de reglamentos que ya han funcionado. Otro pregunta es por la siguiente pregunta. Tienes que hoy ganas la acción, pero cómo se da haciendo. Sí, sí, sí. Real qué ingresar la acción. ¿Cómo se hace...? ¿Cómo se hace? No sé. Eh, que no explicas, por supuesto. Ciudad P Smallista. ¿Cómo se conmocan las tiene las actividades que están arregladas? Así es. Es policy o la... Co-1-0-2-6, lo понимаю. Hasta luego no ni si no trabajan con ustedes. ¿pero no ha pedido correspondientes que están en la atención rutina leda? Sí, porque de la generación de los indecciosos de la acción. Espero tambiénरíp-2. o no se puede pasar si no es un caso y por aquí hay que establecer el reglamento completo ¿se puede pedir? ¿las convocatorias? todas y cada uno de ellas tiene que tener una formalidad jurídica la lista es la lista para la licenciatura para que nos llevas todo lo que hice se atreve Acá se apruebe el oficio y en su caso apruebe la propuesta. Más bien, aquí se aprueba la propuesta y se pone la... Sí, se aprueba la propuesta derecha, ya no me tiene que traer nada. Esto debe de pasar su invitación a los abogados para que todas las convocatorias salgan con formalidad. pero sí, pero nada más de verdad, ajá, una duda, pero ustedes están aprobando a la comisión de reglamentos que preside el síndico, pero en su caso los miembros de la comisión verán si el problema es lo que ella propone, ¿cierto? Ustedes aprueban el día, pero lo que ella pide aquí no lo pueden aprobar ustedes, lo aprueba el reglamento, ¿cierto? De hecho, le vas a meter también a convocatoria para que si quieres, le aprueba la convocatoria. Y ya se va a meter ese reglamento que se modifique el reglamento, porque eso sería el punto antes que cuando lo compran. Sí, claro, y este es el siguiente punto, que también se aprueba el reglamento que se analice y se aprueba, porque hay que ver con todas las que se modifique. ¿Les parece bien que se vota y en su caso se aprueba esa prueba? Es la de la que se va a meter. Perdón, no sé, pero sí son diferentes, ¿cómo se dice eso? Sí, en dos puntos. Sí, pero el otro para la convocatoria ya quedó arriba. Pero es que en realidad la convocatoria no se va a conocer de la comisión, no da ni... Todas las convocatorias han hecho ser aprobadas en comisión. No, por eso, por eso. O sea, la convocatoria la aprobamos nosotros. Sí. Pero el otro, ¿qué pasa? Pues les vamos a decir, mira el reglamento. El cambio de reglamento también se propone con la comisión, porque ella vino, expuso su tema y nosotros consideramos que se aprueba solicitar. ¿Quién no pone los regidores de manera individual o en comisión de acuerdo a sus temas, las modificaciones, derogaciones o reglamentos? Es nuestra facultad. ¿Es eso? Sí. Pues la verdad es el reglamento de reglamento. ¿Es la resolución tú? ¿Para que le compreste el reglamento? Sí. ¿Está solicitando este punto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Elabora por la... En el punto número 12, debe decir, organismos de la sociedad civil, no recuerdo cómo están, que serán convocados de acuerdo al presente reglamento. Y en otro pasado, digamos, de la convocatoria para conformar, para integrar a los organismos de la sociedad civil, se supiera, se supiera, se supiera, se supiera la conformación que podría conllevar, porque no exactamente hay una... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Con quién? Pues es con los que se van a educar con una. Sí. No, va a tener que ir a la persona de que eso sí, porque tiene que. No pasa месяña para아ber comprar los mismos, es como... No. Sí, vamos a ver si estamos así. Les mando, perdón, para los que estamos. Para los que están, para se la saying. Y ese no, no. ¿Es bueno. ¿O no es del proceso de precio? ¿Para qué dependiendo de la ley? ¿Para qué dependiendo de la ley? Me decimos que no son dos. Sí, son dos. Dos, tres. Platicábamos que... Bueno, Mario. Platicábamos que esto también tiene que tener el reglamento porque el grupo no lo permite y para que no esté como se debe constituir la convocatoria. ¿Pero se va a sacar a un barco? No es oficial, pues. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere a los escritos? ¿A quién se refiere a los escritos? Sí, entonces es que otras... ¿Qué analistas están estipulando? ¿Cómo las convocatorias se deben hacer? ¿Le falta al reglamento regular la conducción? Sí, es una cataloguidad. ¿Cómo se refiere esto para que se analice y se valore? Pues que tienen un sistema virtual. ¿También más de la conducción? Y entre el mismo mundo, ¿pero van a ser la oficina en el reglamento? ¿No es el viaje? ¿Están de acuerdo, verdad? Sí, así fue. Conformo ya, el Consejo de Turismo, que todavía no la reglamentación puede aplicarse esta propuesta de la comisión, la convocatoria en esos términos y que a su vez le solicite a la comisión de reglamentos cuando pique el reglamento en ese sentido o a lo mejor hasta la comisión puede salir de esa observación? Ah, a la mitad. Pero se autorice y se autorice la convocatoria también. ¿Quieren cambiar el reglamento en la convocatoria? No hay reglamento en ese sentido. No hay. ¿Qué se va a robar la convocatoria? ¿La podemos robar los dos? Sí. ¿Pero puede decir que a sugerencia de la comisión lo ha hecho porque el reglamento no existe? Ya existe. ¿Para decir una formalidad de esa? ¿Qué se agregue el reglamento en la convocatoria? Y el que se agregue el reglamento en la convocatoria o sea, si entieras el reglamento en la convocatoria o sea, si entieras el reglamento en la convocatoria o igual se autoriza, soy el mismo. ¿Qué punto? ¿En otro caso? ¿Es un punto diferente? ¿Sí, verdad? Sí. Pues que es una es la convocatoria y la otra es la convocatoria. Ah, en el punto relativo a la presión. ¿El sistema? ¿Cómo va a estar integrado? Y que se, para conformar y los organismos de la sociedad civil se apruebe la convocatoria en virtud de que no está reglamentado se solicita acuerdo de ayuntamiento que es semejantea y vale como un reglamento en tanto no está reglamentado. Y por otro lado que después de de haber elaborado todo esto y haber aprobado que así sea el sistema que se envíe a la comisión de reglamentos para que se adicione al reglamento la forma de la que deberán ser convocados para soltar el punto número 2 y se quiere esta pero no estamos en tu decisión de hacer esas inconsistencias que lo brindan no es adecuado y ya está la comisión de reglamentos y se mueven así ¿Cómo vamos a cuidar que efectivamente este organismo es el que les vamos a pedir? y este es el mismo porque en el punto en la orden del día es donde se gran por la gente la que se dice se agradece la reglamentación entonces la comisión ¿entonces no podemos conformar el sistema hasta que no esté sí, sí puede necesitar sí, puede es que el acuerdo de ayuntamiento es a falta de que no está reglamentado puede sufrirlo en tanto estar en la vida entonces como decimos con el caso por el sistema aparte quien se apruebe la instalación de este sistema sí a ver la primera va a ser la de la sí, a ver pero espérense ok entonces ya me quedé bien pero ya me quedé bien a ver nada más los autores somos complicados así es es que esta es la propuesta que ustedes requieren textualmente esto proponen que contenga la misma no, pues que la misma dice eso y que se apruebe primero primero se iba a organizar esa pero ya le vimos ahí la otra es más se los voy a dejar más fácil que yo no estoy en esta comisión pero no es donde dije este lo que queremos es conformar el sistema y nos tuvimos que arreglar el arco apocatoria y esto conformar porque en el punto número 12 de entre los integrantes bla 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 estaba 12 organismos de la sociedad civil dijimos acá y piensa ¿quiénes son? ¿cómo lo vamos a hacer? los islamamos para que solventemos el punto número 12 y que en este sistema además de los que ya dicen también hay organismos de la sociedad civil con este tema no está de la sociedad pero sí lo podemos desacordar hasta que se vaya a ver también ¿cómo vamos a actualizar una convocatoria si no está bien adaptado porque lo podemos saber? ¿y cómo acuerdas el proceso de turismo si no hay regreso de la nos vamos a en el en el nos damos la ley dice eso es este que estamos con este nada pero así como la ley la ley no te dice que no hagas y al no haber un cómo hacerlo para eso estamos de acuerdo con el ayuntamiento donde las oficinas dicen para solventar el punto número 12 proponemos que se convoque y se realice de esta manera entonces igual puedes condannule a sí mismo sin el interno sí y ahora no está para que se modifique el reglamento que debe ir en otra parte y no sé si en esta misma sesión o en una sostenida entonces es que lo pueden meter en dos puntos diferentes porque quien va a aprobar el contenido no sé si no se lo hace el problema si le quitan una orden con ellos como para que digan se propone o sea no sé la aprobación se autoriza remitir a la provisión de reglamentos la propuesta de análisis en su caso adición de la consultoría por favor entonces no lo podemos instalar no pues sí se puede sí se puede pero primero pero primero a que se modifique el reglamento también se puede ah que eso que eso además son autoridades del municipio pero yo creo que hay cuatro que se modifique y luego se agregue también lo de el acuerdo no se va a aprobar la común entonces no la metas más bienmente así es más bienmente el acuerdo donde lo comunes a la comisión de reglamentos para que modifique ese punto y ya puedas cumplir con el reglamento ok va a ser la que se apruebe y la que se va a acuerdar a la mamá después para que también la estudie pues es que depende de lo que quiera el cliente tiene todo eso puede así o sea a mí sí me gustaría como dice el dueño que estuviera en el reglamento es para que sí o sea o sea o sea no esté esperando lo que estamos atallando nosotros entonces estamos hablando de un día todo lo que nos ha hecho entonces se turna la convocatoria también para que se haga no yo no no yo no no para que se haga integrado o sea para que se haga complejo es fácil no no vamos a ver no todo lo que trabaja que es es fácil no sí o que dice no 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 Gracias. 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 Con el punto número 4, perdón, quinto, oficio número 145-2021, suscrito por el maestro en computación Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo y el licenciado en control vía pública José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, mediante la cual solicitan la autorización para la transformación del comité municipal contra la discriminación. Muchas gracias. Muy bien, esta es también esta solicitud también para la conformación de otro sistema. Y este es de derechos humanos. Exacto, este es de derechos humanos y también está sentado dentro de los reglamentos, pero este funciona como un comité municipal donde la participación es en su mayoría de áreas del ayuntamiento. Entonces aquí... Pero aquí dice que el licenciado está pidiendo las solicitudes de este... El licenciado, él lo tiene. ¿Es también lo presenta semana? Sí, o sea, él me envía esta solicitud a la comisión para que yo lo vea como un punto dentro de la comisión para que nosotros la autoricemos o lo enviemos a... o sea, la autoricemos aquí. ¿Aquí no dice nada de derechos humanos? Sí, pero yo... Es que hay muchos reglamentos que tienen que ver con... Mira, es el capítulo entregando para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Catatán de Moreno, Sanisco, capítulo 2 del Comité Municipal encargado de prevenir y eliminar la discriminación. Sección, primeras disposiciones generales. Artículo 3, en la instancia municipal encargada de prevenir y eliminar la discriminación en la localidad, será a través de un comité municipal, un traje de financiación integrado al menos por un integrante de las siguientes áreas del ayuntamiento, órgano interno de control, oficialidad mayor administrativa, comité municipal, asociación de este área de primer contacto con la ciudadanía e intervención como autoridad competente en conocer el trámite y procesos del presente reglamento. Pero de igual forma se invitará a personas defensoras de derechos humanos, instituciones educativas y expresiones de la sociedad civil como consejo constructivo. Aquí tampoco existe una convocatoria o algo que te especifique cómo se debe integrar un consejo constructivo. Entonces eso también, esa parte también va a ser... Yo creo que para empezar estamos bien escuento, porque aquí dice órgano de control interno y acá dice, ¿contrador? Está, yo diría, yo diría. Primera, segunda, ¿cuál es la dirección, la dirección ciudadana? Es que, ¿quién es que está el de...? Sí. ¿Por qué no da mi ruptura? Pero aquí me lo voy a decir como órgano interno de control. ¿Quieres separar? Sí, acá. Pero claro, no me lo voy a decir. O sea, se va a decir. No me lo voy a decir. Miren, hay que tener en cuenta que también a veces los reglamentos no se hacen a conciencia. ¿Cuánto se le da? Porque te lo están pidiendo a leer esa parte de reglamentes y los han... No se le da como va. Es más, de acuerdo, yo no se le da como va. Es más, yo creo que al final de la parte 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 de la parte. Yo creo que es un problema y en realidad no crea mucho trabajo. Gracias. 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 Es el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Tepatitlán, en el cual nos remitimos al artículo 13 de dicho reglamento que a mi criterio legal tiene varias inconsistencias o lagunas políticas. ¿En qué consisten esas lagunas? Bueno, en el primer término tenemos que el artículo 13 establece que se integre un comité municipal contra la discriminación, el cual será integrado por, número uno, el órgano interno de control municipal, más nunca dice cuántas personas van a ser integradas por dicho, designar el órgano interno de control cuántas personas van a ser integrantes de dicho órgano, no se sabe si sea solamente el director o algún otro integrante, pero en el primer término tenemos una gran laguna, porque nomás dice órgano interno de control, todas las personas que van a ser integradas de dicho, tenemos el siguiente punto que dice que también será integrado por la oficialía mayor administrativa, igual no dice si será solo por el oficial mayor o algunas otras personas más, pero en este apartado aquí se menciona que se tiene que establecer un consejo consultivo, que también es otro error que existe ahí, porque otra laguna, porque está muy escueto, dice, se debe de invitar a participar a dicho consejo a personas, número uno, defensoras de derechos humanos, cuántas personas, cómo se van a designar y cómo se salgan, segundo, tendrá que ser también integrado por instituciones educativas, que se refiere a eso, y en cuanto a instituciones, a las altas, que personas y demás, también en el punto tercero dice que debe ser integrado por expresiones de sociedad civil, ¿quién tiende por una expresión? Es persona, es una solo integrante, no se menciona absolutamente nada, no es específico directo para poder tener o determinar ese consejo consultivo, sin embargo, no se establece el número de sus integrantes en ningún apartado, ni la forma de su designación, quién lo designa, bajo qué base se está designando esa persona, que está completamente escueto. Aún así, el mismo artículo 13, en el, en el, en su párrafo cuarto, habla de la institución gubernamental erróneamente como contraloría municipal. Primero sí menciona bien lo que tenemos ahorita, que es el orden interno de control municipal, después abajo, apuento a hablar de la contraloría municipal, ¿sí? Desde ahí, bueno, ya estamos más también, moviamos a lo mismo, la revisión está más en relación a dicha institución. Además, en dicho párrafo se establece que el comité municipal contra la discriminación con el objeto de reforzar la gobernanza en su actuar institucional, tendrá un consejo, vuelvo a hablar del consejo consultivo para la divulgación de la igualdad y no discriminación, con todas las inconsistencias que ya lo había mencionado, que no se menciona, quién lo va a integrar, quién lo va a designar a sus participantes, ni la forma de designación, ni sus bases, ni cuantas personas. Y por último, el mismo artículo 13, que no trae inconsistencia, en el último párrafo, que es el quinto, se plantea, dice literalmente, los suplentes designados de gran carácter, de permanente, con capacidad para la toma de decisiones. ¿De quién hablan? ¿Cuáles suplentes? Aquí habla, no se sabe si son los suplentes del comité municipal contra la discriminación, o son los suplentes del consejo consultivo. que se han hecho completamente, es un apartado muy, muy, no sé, muy general, no sé quién haya hecho ese reglamento, es un momento que lo dejó. Gracias. 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 intolerancia en el municipio de Defarquistado y por último también el dicho aquí uno habla de una dirección de atención ciudadana que nosotros estamos hablando creo que no existe no está enterada entonces se debe entender que es el área de llamas de desarrollo humano porque se tiene una arquitectura de participación ciudadana de dirección de atención ciudadana es que se llama desarrollo humano de participación ciudadana sí, esa es la dirección en base a eso quiero concluir mi intervención yo mi intervención es como sugerencia pues no podemos entregar nada hasta que no se no se modifique ese reglamento y mi conclusión es turnarlo precisamente a la dirección de desarrollo humano que creo que la dependencia corresponde a analizar el dicho reglamento y hacer las adecuaciones necesarias para su funcionamiento porque está 100% sin función ahora si ustedes consideran que se tenga que manejar en alguna otra dependencia pues ya sería suficiente pero yo yo recomiendo esa dirección esa dirección desde tu nueva de la salud ¿ya ves? sí, dicha dicha dirección tendrá que aclarar eso y resolver todas las dudas de las circunstancias legales que hicieron porque no no hay condiciones después de esto de las circunstancias que hay que hacer que quiero entender uno todos los reglamentos que en el municipio vienen de una ley de varias y de algún pedimento de algún organismo estatal para que se cumpla en el municipio y que se reglamente de acuerdo al municipio la forma en cómo van a buscar la solución para luchar contra esto y lo entiendo de esta manera pero el reglamento sí parece que se está hecho como muy atremado para el municipio se tiene que es modificar pero no por eso se limita lo que tiene así es que no estamos hablando aquí de viviencia estamos hablando de la ciencia para mí como técnico jurídico yo estoy manifestando todas las inconsistencias de funcionabilidad para esos órganos no existe funcionabilidad porque no no está reglamentado no hay más cuando te estoy comentando como tú lo aprecias con la comisión ¿qué fundamento es hacer este ¿qué parece el fundamento que intentó hacer este de ventana en el municipio y esa petición también esa petición para mí no soy yo a mí me llegó este oficio por parte de la oficina mi amor no sé para tocar este tema entonces creo que lo tienen que conformar ya dicho comité municipal si me voy a dar y si le digas el reglamento o no mire es que bueno a lo que yo entiendo y sin que todo el mundo me puede decir que mi granja quiere revisar que todos aquellos consejos comitées todos se estén bien en cada se instalen que no se se instalen la aplicación de los reglamentos eso quiere entender y me imagino también que funcionarios que de parte se le solicita a la comisión que lo no sin embargo no estarían o sea yo pienso que el punto sería ese es decir bueno existe el interés de que se instale dicho comité más las condiciones legales no lo permiten en este momento por consiguiente se remita a dicha dirección para las elevaciones a la comisión de reglamento es que no es que aquí hay un error no es a la comisión de reglamento la comisión tiene que salir la propuesta de aquí pero yo considero que el primer es que eso yo tengo la la consigna del presidente y demás que cada dirección tiene que empezar a saber que uno está posicionando en su reglamento o en su ley aplicar para que a su vez haga la solicitud haga la comisión de reglamento pero la comisión de reglamento no puede estar en todo es solamente a base de solicitud y petición del juez exactamente entonces yo yo creo que la vía y lo que es para preguntarnos a la dirección de desarrollo humano para que estudien todo esto de la circunstancia que se va a decir no saber y a su vez ahora si ya se tiene que reformar el artículo 13 y en base a que dice que la dirección será formada por el presidente y su es que esos suplentes que hablan de que es que no se habla no dice no es claro aquí está bien fácil aquí está la ley bueno los artículos que son para los que se trató de la dirección ahí se especifica quiénes cuántos son quién los interesa la forma en que van a seccionar quiénes son los suplentes cómo se designan bajo qué modalidad en este acuerdo podemos en base a la ley que se haga el reglamento de acuerdo como lo hemos hecho ¿no? como diríamos tú dijo en base a la ley acumulamos el reglamento aplicable al municipio no para hacer reglamento ahora sí ¿verdad? tiene que ser la propuesta de reglamento a la comisión de reglamentos por eso hay no consideran que lo ideológico sería turnar a la dirección de desarrollo humano para que ella haga todas las anotaciones y a su vez haga la presión a la presión de reglamentos ¿no sería? los resultados para proponer reglamentos son las condiciones que los regidores de lo individual a lo mejor las tareas pues si no hay este reglamento no funcionan para esto como me fijan pero ya petición de esas precios no da adición de porque te voy a decir algo quien reglamenta acuerda y dice ¿cómo deben de hacer las cosas sin reglamentamiento? no debe no se abre el jefe del área de asentación de un año no te va a decir cómo todo el otro de un año ¿no? 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 tú le vas a decir cómo como ayuntamiento cómo debe trabajar en tu área de acuerdo a las leyes estatales federales y reglamentos y municipal aquí yo pienso que sería pues homologarlo para precisamente si ya está establecido en el Estado sería homologar o sea sana homologar para la ley estatal así que las leyes que al principio argumentan cuando es que esté hecho realmente yo quiero que sea por eso de la juez jamás la obligación de hacerlo exacto no sé si le pagaron a alguien que hiciera reglamentos no sé puede ser puede ser puede ser puede ser pero si salen los asesores y 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 los asesores ¿cómo se quiera? está bien fácil ¿qué quiere decir de llegar o en negociaciones? no, no pero es que no no, de aquí están malos chicas ¿el tema está sobre el libro? no me refiero a la ley pero es que ya tenemos un sistema que va a pasar y no es que ya tenemos el sistema mira si tenemos la comunicación del consejo para el sistema de llevarla el elemento no está en el mismo producto de la bancaria de discriminación de discriminación y de resolución no puede escandar bajo no, no, no no, no no lo vamos a comprobar ¿cómo se va a hacer? está como para derogar todos entonces ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? después de que la fase no está bien es usada vienen las adilusiones obligaciones pero de qué si no está entendiendo nada si la consulta de la bancaria está bajo y no se está bajo ¿no? así es ¿para qué? ¿la misma le resuelve esa comisión ¿ya? pues tienes voz también es invitada a su voz también igual que el licenciado esa pregunta es invitada con la licenciada tú puedes comparecer en cualquier profesión y enteré vos yo puedo pagarme donde yo quiera con la licenciada ya está claro con todos los de sí, sí, sí claro ¿es un momento los que no están en esta milla? ¿cuántos son? ¿cuatro? cinco ¿son cinco fatales? yo y ¿sí, sí, sí, está presente ahorita? no 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 tampoco para eso no, nada más tampoco para esto no pero no hay problema la lista no es clara ¿verdad? no ¿no? ¿verdad? ¿sí, si, 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 si? ¿es un momento? El reglamento se voló bien a la ley estatal, el sistema, pero no se debe pasar por la misión del reglamento para que haga la adecuación, es decir, este artículo está incompleto, El reglamento se voló bien a la ley estatal está en la que va a durar clasificaciones. la titular de Estudio de Patitencia a la Mujer, titular de Desarrollo Humano y Social, integrante de las oficinas regionales y módulos de atención adscritos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue el otro comité que ya se instaló, el sistema, pero habla más o menos de los mismos actores. ¿Quién falta? En cada dos especiales son las chicas de la Universidad de México. ¿Podría salir con ella el mismo? ¿Eh? Sí. ¿Ya está? La ley hace una primera. La ley. Sí, la ley, la ley, tía, si el reglamento está basado, está la ley. ¿Está la ley? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Sí. Primero, una conversación, sí, lo que dice, la ley del gobierno de la Asociación Pública, que está basado, y... ¿Qué tal? Yo creo que lo que dice, la ley del gobierno de la Asociación Pública. Sí, aquí dice, la ley del gobierno de la Asociación Pública. ¿Qué tal? Sí, claro, pero nosotros vean. Se puede decir que hay, seguro de lo que... Pero que así lo suficias como un discípulo. No, esa es la paralela. ¿Se puede publicar para que se pueda? Así es. Está bien, existe la ley y estamos obligados a cumplirla, pero en algún momento dado, dijo, dice los municipios deberán reglamentar la otra parte. ¿Qué es lo que dice, Amor? No. Ahí está. A ver, tú dices, ¿a qué es la parte inicial? ¿Qué es lo que se llama para buscarla? Ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Feliz. Repita. Ley estatal, por eso digo repito. Para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Feliz. ¿No te parece ya, Amor? ¿Ustedes siguen trabajando, señor? Es que ya están, ya está aprobado y mira, es el mismo sistema. Y el sistema. Y nada más, por eso es más bien que se acaba para el consejo. ¿Cierto o no es cierto? Es el mismo sistema. Es el mismo sistema, fíjense bien. Es que el sistema es el que está más alto. Así es. Así es, que ya está sentado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya está aprobado por peligro. Se ha cambiado y correctamente aunque no sea para la facultad del sistema. Ya lo puedo asegurar. No, hay mucha máxima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para algún reglamento lo podemos decir que sí. La ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres articulosa. ¿Tienen que ver con la lucha contra la discriminación? No. Es otra ley. Único, se aprueba la conformación del consejo para el sistema municipal para intentar eliminar toda forma de eliminación e intolerancia de conformidad con los artículos 11 al 22 de la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, así como los artículos 2 3, 11, 4, 4, 6 del ordenamiento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Teparuclán de Morelos Tadismo, ya te dice a quienes están ya está ya está el sistema municipal el reglamento basado en este sistema yo creo que es lo más entonces si se establecieron la pasada administración no, esta ¿esa cuál es usted? el 20 de octubre ¿cuándo? el 29 de octubre ¿ya está? ¿ya está como comisión? ¿es del mismo sistema? y el reglamento va a decorar ese sistema ¿qué es el mundo? ¿cómo se puede? ¿cómo se puede contravenir? ¿pasa que va a llamar consejo? ¿verdad? ¿verdad? ¿así es? ¿cómo fue el sistema? ¿y el consejo? ¿y el consejo? ¿y el consejo? yo creo que es mejor el consejo en consideración del sistema y ahora lo va a darle ¿y el consejo? 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 entonces por el punto número 5 Presidente quedaría mandar al reglamento del comité municipal contra la discriminación a la Comunidad de Edilicia el reglamento para que los dirigentes basándose en el sistema, en la ley y así que ya lo vamos y adecuado a las modificaciones que convengan es el tema del control principal en el sistema ahí nos hace mención de que enfocaba a las inconsistencias de la ley lo que pasa es que como ya está un nuevo hecho pero es ley un reglamento que sea el modelo a seguir para el reglamento para el reglamento una convocación de esa ley hacia el reglamento que debe estar basado en esa ley en el reglamento en el reglamento les digo ¿qué es lo que va a haber para hacerse ese reglamento para hacerse ese reglamento para hacerse ese reglamento para hacerse ese reglamento y que se pase el sistema ¿verdad? que ya puedo usar la ley exacta si sabe para hacerse ese reglamento para hacerse ese reglamento si eres abogado muy bien, entonces pues continuamos con el punto número 6 muchas gracias hasta el instante gracias gracias a propósito ok ok como número 6 se autorice subir al pleno la suscripción de un convenio de capacitación colaboración y vinculación institucional entre municipios de Javitlán de Morelos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Juan gracias pues bien nos llega este convenio de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Javisco estuvimos en la reunión con el presidente de la Comisión la ciudad de Olgui Sucerrioga Jorge Ruiz y el licenciado Caigo donde pues nos invitaba a firmar este convenio a llevarlo a realizarlo yo creo que aquí de hecho también se se llevó a cabo en la pasada administración también lo estudió cargo bueno también invito aquí al licenciado Luis Jorge para que nos sobre todo que nos diga a quién nos concorrentemos ¿cuál es el compromiso que como ayuntamiento se adquiere a hacer las elecciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿cuál es el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿cuál es el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿cuál es el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? cosas que contienen pues ya están medio queriendo entrar en la práctica o están queriendo echar al lado precisamente estos temas que estaban hablando, los sistemas que básicamente se usaron, afectan a muchas cosas de mujeres, afectan a no discriminación, etc. Hablan también de bajar y como, ojo, tiene un tema que es conjunto, doctor, porque yo no soy un gran cariño, este, si no, no recuerdo que aparte se hablaba de que la Comisión está también en el Instituto de Capacitación de Derechos Humanos, nosotros, bueno, en otras administraciones cuando hemos tenido la necesidad de capacitación, hemos acudido y recubrido precisamente a la la Comisión de Derechos Humanos para temas muy específicos, ¿no? Porque hemos tenido, pues ahora sí que, este, temas con ellos por cuestiones de quejas, por cuestiones de otra índole y nos brindan capacitación en muchos temas, ¿no? Desde ambientales, LGBT, temas de policías, por ejemplo, de eso, de la fuerza, etc. Entonces, básicamente trata de ese tema lo que no es que no tiene costo, ¿no? Si, de igual approaching, no tiene costo los capacitaciones. La capacitación era con ellos y bueno, ¿qué cuánto pudieran tener? O sea, realmente le digo que eso nos pudiera pagar como el bien en Plateau de los Baños de la 거야, cuándo... En el caso nuestro pues estamos muy cerca de Guadalajara digo no, no sufriete cuos va bien, si en caso alimentos y las casetas, si en caso no, entonces este, eh... Ayer estuvimos viendo en el área y no le veíamos como mayor problema. De cualquier manera, tuvimos que subir a Pardito y ya se había firmado la pasada administración también. Entonces, y si esto le sale, pues que tiene una vigencia muy de meses. Entonces, ahora sí que, digo, si alguien tiene otra opinión o alguna duda, digo, no, creo que la agenda de cualquier ente gubernamental es, pues, el tema de lucha, de promoción y discusión de las autoridades. En cuanto a la capacitación, pues es obvio que los tenedores públicos, que desde cualquier área del servicio público, se tienen que estar capacitados en temas que parecieran muy sencillos y muy conocidos, pero todos los días hay cosas nuevas y cosas que no estamos haciendo. Entonces, pues, no sé, básicamente ya lo chiquitamos y ya no es que es la que yo he dicho, que también lo hizo como lo que decía o no es que no se viene a la vignadura. Básicamente es para... Es básicamente nada más para los de los días. Es cuando van a las chicas, ellos tienen que ir a la vía personal y nosotros, entonces cuando cubriríamos los diáticos, esas personas se vendrían a quedar sin estar la situación. ¿Es lo que no hay ningún compromiso pegada del pacto de derechos que no hay ningún compromiso? No, no, y aparte, este, digo, ya nos han dado capacitaciones desde muchos años en otros temas, así es. Entonces, ahora quizás es por el tema de... Porque la gente es muy amplia, o sea, la gente es muy amplia, mujeres violentadas, personas desaparecidas, desaparecidas forzadas, las personas de los pueblos populares, temas LGBTI, temas ambientales, por ejemplo, o sea, es que la gente es psicólica, es muy amplia. Entonces, y obviamente, como ustedes públicos, pues, si no estás capacitado, ahora sí, que los derechos humanos tienen los... Los primeros son las notoriedades respecto a los particulares. Entonces, como le veo, es más de esta parte de mejorar sus conocimientos, sus prácticas, cada quien es su área, cada quien es su área, pues, ecología, área ambiental, registro civil, por ejemplo, hay muchos temas en registro civil, capacitación de... el tema, por ejemplo, hay varias recomendaciones de la policía, el tema de personas transexuales, por ejemplo, que, pues, por ponerlo de ejemplo, la gente no sabe bien qué ser, ¿no? O sea, hay muchos temas de desaparecidas forzadas, al mismo uso de las fuerzas de los policías, que no son, digamos, que es un tema... Sí, son... Sí, impresionista. Y de donde le veas, de la óptica que viene, realmente, siempre hay un derecho monólogo, entonces, no somos codólogos. Realmente, la capacitación es, pues... ¿Qué es un caso, por ejemplo, que hagas de seguridad ética, de que muchas veces los policías... No, 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 no. No, 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 no. De las personas, no. De hecho, hay un comentario. Sí. Los centros de rehabilitación, sí, de la ley de derechos humanos. Sí, de la autoridad. Sí, o sea, de la autoridad. Yo digo, en la casa, se ven muchas cosas, no, 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 no. Sí, por supuesto. Los centros de rehabilitación, sí, de la ley de derechos humanos, también, porque se hablan de la ley de muchas cosas. Entonces, esa cosa, ¿no? La comisión existe para hablar con los derechos humanos de los ciudadanos al respecto, de que no existan violaciones, o para que si las existieran allá, reparaciones por parte de los entes públicos. O sea, los otros a los particulares, pues ahí es otra situación. O sea, porque en los centros penitenciarios, hay reglas mínimas y básicas que deben descubrir desde tamaño de las celdas, que tenga, no sé, que tenga en cambio la libertación, nada de que una vez al día, o sea, en serio... y eso se hace más de derechos humanos, en realidad hay que cumplir con tantos, con tantos, como sí, a supuesto, con todo, su poder. La atención écrita, el requisito que exista es igual para darles un médico que tiene a la persona de general por parte administrativa, pero también existe una atención emocional. Gracias. El sexto punto, donde se autoriza a acceder al pleno la suscripción de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre el municipio de Tepatitlán de Juegos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Les quiero poner a la cárcel, están en la palabra. Gracias. Gracias. Por último, punto número siete, puntos varios. No tenemos puntos varios, compañero. Y punto número ocho, la búsqueda. Siendo una de la carrera con 48 minutos, estamos terminando esta única sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Tepatitlán de Juegos de la Niñez. Muchísimas gracias. Gracias.